Hola, bienvenido a su canal Clima Fresco del Atlántico. Hoy voy a explicar cómo desarmar esta carita de un aire X-Plea Inverter marca Mave. Para ello, ya levantamos la tapa frontal, vamos a volverlo a hacer simplemente con los dedos, sujetamos aquí en las esquinas y empujamos hacia arriba y ya estas dos pestañas salen de acá de estos dos agujeros y ya queda totalmente abierto. Luego nos podemos quitar el display para ello, quitamos este conector que está acá. Acá hay un seguro con el destornillador de paleta, se quita el seguro y luego sí, empujando hacia abajo de la pestaña ya se libera el contacto y ya queda suelto. Ahora quitamos, para quitar el display de la tapa frontal con un destornillador de paleta, empujan hacia adentro y ya sale el display. Ya podemos colocarlo de un ladito porque ahora que vamos a hacer mantenimiento no se puede mojar. Para quitar esta tapa frontal simplemente empujamos hacia afuera en las dos patas de la tapa frontal y ya está listo, ya salió. Luego retiramos los filtros, para retirar los filtros empujamos hacia arriba por acá, donde tiene una pestañita, y jalamos hacia adelante. Acá ya tenemos el segundo filtro, para quitar la cubierta, vamos a quitar estos tornillos, dos tornillos que están aquí y otro tornillo que está abajo. Empezamos por el tornillo que está del lado izquierdo, ahora este, otro. Luego nos queda quitar la persiana horizontal, para quitarla simplemente desde el centro, empujamos hacia afuera y salen las esquinas. Lo que nos falta entonces es quitar este tornillo que tiene una tapa acá, para quitar la tapa con el destornillador de paleta, empujamos hacia afuera, luego introducimos el destornillador de fría, para soltar el tornillo. Listo, ya tenemos los tres tornillos afuera, ahora tenemos que quitar estas pestañas, que están aquí atrás, del lado de arriba, simplemente empujamos hacia arriba, y vamos sacando una por una. Ya salieron, son cuatro, ya salieron tres, ya tenemos las cuatro afuera, y acá, tiene unas paticas que están sujetas, pero apreciamos. Luego quitamos aquí el sensor de ambiente, esta desarmada va a ser una desarmada completa, vamos a desarmar completo, vamos a sacar hasta el abanico, para limpiarlo, limpiarlo afuera. Ahora, ¿qué nos falta? Retirar este abanico que está acá, que como lo pueden ver en la imagen, está bastante sucio. ¿Cómo lo vamos a retirar? Bueno, ahora retirando este tornillo, del radiador del evaporador, ya lo dejamos suelto, retirando ese tornillo, ya esta parte queda, aquí está encajado, pero lo vamos a empujar hacia arriba, y él sale. Ahí, ya salió. Ahora falta es, para retirar el ventilador, hay que aflojar el tornillo, que está apretado con el eje del motor. Para soltar ese tornillo, vamos a buscar, acá se encuentra el tornillo, no sé si lo pueden apreciar en la imagen, y lo aflojamos, para liberar, el ventilador del eje. Listo, ya está aflojado. Lo volvemos a levantar el radiador, vamos a quitar el buje, que se encuentra del lado izquierdo. Ese seguro, hacia adentro, y ya sale el buje. Acá, ya salió el buje, y ya el ventilador, este, está, está suelto acá, del eje del motor. Lo podemos levantar, y ya él sale. Vamos a empujar a correr, y ya logramos retirar el ventilador. Ok, ya con el ventilador afuera, lo podemos lavar con facilidad, mirenlo, miren que está un poco sucio, lo vamos a lavar muy bien, pero fíjense lo que, lo que les quiero mostrar acá, cuando vayan a lavar la carita, tienen que lavar, esta canal, la canal delantera, la canal trasera, que tiene acá, que por acá es que baja, por acá baja toda el agua, de la condensación, del radiador, y esta otra canal, la canal que está, en la parte de atrás, que pega con la pared, si usted no baja la carita, es complicado lavar esta canal, sin embargo, se puede lavar. Bueno, hasta acá con este video, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para ver más videos como este, cuídense mucho.